Gracias, bienvenidos a este resumen informativo de fin de semana. El ministro de Industria y Comercio y MIPIMES, Víctorito Bisonó, señaló que el propósito del gobierno es la generación de empleos. Cuando hay una inversión en industria y en producción, hay trabajo, hay calidad, hay oportunidades, se mueve el encadenamiento productivo. Bisonó habló con los periodistas tras participar de las actividades del Día de las Mercedes en el Santo Cerro, junto al presidente Luis Abenader, donde también destaca el crecimiento que ha tenido el sector tabaquero. Allá nosotros hemos tenido dos reuniones y estamos terminando el informe de lo que pueden ser las requisiciones a corto y mediano plazo para impulsar el sector tabaquero. El sector tabaquero es del campo de la República Dominicana, de las entrañas de la República Dominicana. Envuelve la manufactura de los dominicanos y después las exportaciones. Y es el que más ha crecido en los últimos años, hay que decir las cosas como son. Nosotros estamos exportando mil millones de dólares en tabaco. El servidor público encabezará esta semana otro encuentro con el sector tabaquero como forma de impulsarlo. Y la zona franca del Cibao, la mayoría son de tabaco. Así que es un sector que el presidente ha dado instrucciones de darle todo el apoyo. Y estamos varios ministros encargados y directores de darle seguimiento. Y en dos semanas más habrá un informe para comenzar a trabajar. También en esta ciudad de Santiago, Pisono sostuvo un encuentro con representantes de empresas de calzados. Asimismo, en otra información. ¿Qué usted opina? Yo sé que se ve mal. Las imágenes que circulan desde ayer de los niños bañándose dentro de los tinacos ha provocado indignación entre los afectados. Ese mismo día, el señor que trabaja ahí en el frente, le había caído a traco, hasta con un palo, porque yo no sé cómo lo que le hicieron. Y salieron de la plaza de ahí, de la plaza de ahí frente. Salieron y hay rato, entonces después me bajó ella, que lo vio allá arriba, que ya estaba llegando. Le pasó el video y vino y me lo enseñó. Los tinacos que almacenan el agua que consumen los residentes en la Villa Olímpica tuvieron que ser vaciados e higienizados. El mayor tenía más o menos 11 años y yo le vi una sevillana, una arma blanca, y lo despojé del área del parqueo a los cuatro. Los residentes de la Villa Olímpica critican el hecho de que los niños haitianos deambulen por las calles de Santiago. Puede provocarles que hay una enfermedad que no sepan de dónde proviene y le afectaría a su familia y a los niños que hay en su apartamento. Es algo muy penoso. Son cinco haitianitos. Realmente quedamos todos consternados. Gracias a Dios encontramos una persona que grabara, que ahora mismo es muy importante porque es una evidencia. Pero estamos todos, ya usted sabe. Yo tengo mi tinaco y ya lo mandé a lavar porque estoy... Yo tengo un salón de belleza que también lo uso para eso. La situación se registró en momentos en que la zona de la Villa Olímpica de Santiago es castigada por una aguda escasez de agua potable. Y cambiando de tema, Raimundo López, director del Hospital de Monteadentro, atribuyó a las pasadas autoridades el hecho de que se tuvieran que botar medicamentos que dejaron vencer en los almacenes. Y ahí hay medicamentos hasta de los mil o nueve, diez, catorce, hasta dieciséis hay. Yo no les recibo medicamentos pasados a nadie. Donaciones que te dan. Dicen, no, le quedan dos meses, le quedan tres meses. No. Entonces yo pregunto, si le quedan dos meses o tres meses, ¿y por qué ustedes no lo usan allá? El doctor López también deploró el abandono del centro asistencial de Monteadentro, comunidad del ICEI. Utensilios de uso que ya estaban descargados. Yo no tenía que ver con eso porque ya eso estaba ahí, que había que descartarlos, sí, pero que ya se había colocado con la finalidad de salir de ellos. Mientras, residentes en la zona calificaron como una vergüenza que esas medicinas no se entregaran a quienes acudían en busca de asistencia al Hospital de Monteadentro. Bien, de esta manera concluimos este resumen informativo. Hasta la próxima.